En este video les quiero mostrar la hacienda Chacabuco, ubicada en la comuna de Colina. La historia de la hacienda Chacabuco se remonta al año 1599, cuando el gobernador Pedro Vizcarra entregó estas tierras a don Pedro de la Barrera, quien al morir las heredó a don Antonio Martínez Vergara. En 1696, los terrenos fueron donados por Martínez a la orden jesuita que los administró hasta la expulsión de estos sacerdotes en el año 1767. Así, la hacienda Chacabuco fue protagonista de nuestro proceso de independencia, pues en ella se refugiaron los patriotas chilenos que cruzaron la cordillera de los Andes en 1817, entre ellos Bernardo Higgins y el general argentino José de San Martín. Además, entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la casa fue propiedad de la familia de Juanita Fernández Solar, o Santa Teresa de los Andes. Primera Santa Chilena Tanto la primera casa patronal, como la primera capilla de la hacienda, fueron destruidas por el terremoto de 1730, luego del cual se levantaron las edificaciones que subsiste el estábolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!